Ismar Pérez no deja que el síndrome de Sjögren sea un obstáculo en su vida. Ismar Pérez es protagonista de una cadena de 100 por 35 de energías positivas, autocuidado y fortaleza mental y espiritual, ante los retos de una condición que la desafía diariamente. Esta deportista, amante de las salidas y eventos, indicó que al principio no le prestaba atención a los síntomas, ya que pensó que sólo se trataba de una irritación menor, producto del uso de lentes de contacto. Me costó bajar el ritmo de vida, me rehusaba, pero una vez empecé a descansar más y tomar tiempo para disfrutar la vida, me di cuenta de que antes no estaba tan bien como lo creía. Ahora me tomo el tiempo para estar con mi familia y amigos de una mejor manera, indicó. Por otro lado, la paciente señaló que las herramientas de vida otorgadas por los profesionales de la salud que la ayudan en su condición, mejoraron su vida y su entorno. No es que te pierdes a ti mismo, pero pierdes algo tuyo. En ese caso, uno puede descubrir cosas nuevas. Ese es el momento de levantarte, aceptar la situación y decidir ser feliz y en control de la enfermedad. Finalizó esta guerrera, cuyos ojos llenos de esperanza simbolizan el resplandor de las ilusiones de muchos que, como ella, aspiran a tener una mejor calidad de vida.